Mami Salva Arvidas, Orquesta Juvenil, Fuerza Cullaquitas, Mi Identidad Más Agua. ¡Estás en Vientos! Noticias que vuelan. El noticiero con información, historias y opiniones para ti. Cuando un instrumento se toca desafinado, este acaba desafinando al resto de la banda. Lo mismo pasa cuando ocurre una pérdida en la familia. Sin embargo, cuando un gran corazón marca el ritmo, se puede encontrar armonía y paz. Mami Salvar Vidas es una orquesta conformada por niñas, niños y adolescentes en Comala, Colima, que tiene su origen en el deseo de ayudar, objetivo que se logra con el desarrollo emocional y psicológico de sus integrantes a través de la música. ¡Vamos a conocerles! Tenía esas ansias de trabajar un instrumento, pero pues no tenía yo los recursos económicos para comprar un instrumento. Por medio de un primo me entero que hay esta fundación y pues yo entro a esta fundación y seguí con la flauta. Luego me ascendieron a violín. Una vez que aprendí a tocar violín, pues me ascendieron a piano. Mami Salvar Vidas es una fundación, se fundó en memoria del hijo de la maestra, se llamaba Eric, tocaba el piano y creo también tocaba violín. Él siempre lo veía con una actitud positiva, con una actitud alegre, de que a él lo enamoraba la música. Pues a lo que nos ha contado es que pues estaban en la casa y pues al salir de la escuela y todo eso, pues la maestra le preguntaba que quería dedicarse de grande. Y pues lo que él decía era que, mami yo quiero salvar vidas. Desgraciadamente pues lo que pasó fue que pues salió de su casa, el niño se accidentó y murió en el accidente. Y pues en memoria de su hijo lo que hizo fue que apoyó a esos niños que no tenían los recursos suficientes para comprar un instrumento y que tenían esa inquietud, pues apoyó a esos niños y pues ha ido creciendo esta fundación cada día más y esperemos que siga creciendo más. Yo estaba en mi casa como todos los días y me gustaba ver mucho la tele y sentar hasta que a una vecina le dijeron que si queríamos entrar a música. Mi mamá dijo que sí, que me distrajeron un rato porque era en cuarentena. Entonces vine y me gustó. Empezamos con flauta. Me empezó a gustar el violín, cómo sonaba y eso. Y cuando me aprendí todo, me dieron el violín fue en diciembre. Fue el único que le dieron por ser disciplinado y de ahí me empezó a gustar mucho el violín y así es como lo tengo ahora. Siempre ensayamos una parte de la canción, después descansamos, hablamos y otra vez lo ponemos a trabajar y nos gusta mucho como el maestro lo hace las clases. La convivencia aquí es muy bonita, me encanta. Puedo decir que hay mucha organización y más cuando son de eventos. Los eventos también son muy hermosos, a mí me gusta mucho asistirlas. La música me ha ayudado mucho a comprender muchas cosas. Los estreses que se desatan en mi casa o los problemas aquí se me deshacen completamente. Realmente se puede decir que es como un tipo de terapia aquí o un tipo de desahogo. La música pues a mí me ayuda mucho en lo personal. El ambiente aquí es muy bonito, me gusta. Es tranquilo, pura naturaleza, pura paz, pura tranquilidad. Y cuando hay música aquí, como que se junta todo. Y eso hace un gran cambio al mundo, la verdad. Quizás alguna vez te han preguntado cuál es tu mayor miedo. Algo nada fácil de responder, pero es aún más difícil pensar en cómo superarlo. Niñas, niños y adolescentes de Zapopan, Jalisco, comparten sus respuestas en este ejercicio de reflexión. ¡Entérate! Hola, soy Dani. Mi miedo es ir al elevador porque una vez me quedé atorada. Yo soy Jesús y mi mayor miedo es la muerte. Aparece que tal vez cuando mi mamá se va a morir o mis seres queridos cuando se van a morir. Tengo miedo a que eso pase. Yo soy Regina y mi peor miedo es perder a mis papás. Yo soy Samantha y mi peor miedo eran las vacunas. Mi papá siempre me distrae o me hace cosas divertidas. Entonces, ni siquiera me doy cuenta de que me pusieron la vacuna. Les digo, ¿cuándo me la ponen? Y ya me la habían puesto. Yo soy Mila y mi mayor miedo es, y bueno, ha sido La Llorona y lo he superado con mi primo porque él también, ese era su mayor miedo. Y viendo las películas de La Llorona, me di cuenta que La Llorona en realidad se puede ver de otra expertiva en la que yo la estaba viendo. Entonces, cuando la empecé a ver de modo gracioso, el grito de, ay, mis hijos, se me empezó a dar risa y ya no me da miedo. Para superar mis miedos, me gusta no pensar en eso y pensar en otras cosas. Pasar tiempo con mi familia y disfrutar mi vida, viviendo y siendo feliz en mi vida. Y así se me olvida y a veces ya no le tengo incluso miedo a la muerte. Los Aymaras son un pueblo indígena originario de Sudamérica, quienes perciben el tiempo de forma opuesta a la de casi todas las culturas del planeta, ya que ven el futuro detrás por ser invisible y al pasado por delante, puesto que ya fue visto. Fuerza, fuerza, cuya quita es una feria artística y cultural que de la misma forma visibiliza el pasado de las mujeres aymaras, mientras las juventudes trabajan por un mejor futuro para ellas. Como veremos en esta nota de Pica, nuestro noticiero amigo en Bolivia. Hola Pica, mi nombre es Marjorie y estamos en la Feria Cultural Fuerza, Fuerza, Cullaquita. Cullaquita en nuestro idioma es hermana, ¿no? Para mí significa cuyaca o cuyacita es como hermana o hermanita. Para mí cuyacita significa hermanita porque yo escucho hablar a mi mamá, que es aymara, que dice cuyaca y eso es hermano. Cullaquita es una palabra en aymara que tiene como significado hermana. Esta feria, Fuerza, Fuerza Cullaquita, es parte del evento que se realizó en una jornada de tres días. En los que hemos realizado murales con temática de fuerza de mujer. Que se realizaron en Cosmos 79 y también en la Universidad Pública del Alto. Y también hemos tenido talleres teatrales tanto en Sencata como en Ciudad Satélite. Este encuentro y esta actividad se realizó con el objetivo de realizar un encuentro de artistas y artesanas mujeres. También de visibilizar ante la sociedad alteña estas tantas personas artistas y esta fuerza que tienen las mujeres en la ciudad del Alto. Hoy también se estará estrenando una obra que se llama La Victoria del Alto. Esta obra es una creación colectiva del colectivo Trono y se trata sobre estas realidades de mujeres alteñas. La obra La Victoria del Alto tuvo una preparación aproximada de un año y medio. Porque también hemos ido recolectando aquellas experiencias en las que hemos trabajado. Lo que buscamos con nuestra obra es poder visibilizar aquellos cotidianos en los que hemos normalizado lo que es la violencia de género hacia la mujer. Sociedad opresora que no te dejas ver, te enseñas a creer que todo es tu deber, ya no voy a callar, no me van a obligar, voy a luchar, voy a pelear. A mí me parece muy importante que apoyemos este tipo de encuentros y de movidas porque cuando las mujeres nos organizamos podemos hacer cosas grandes. Hoy en día nosotros queremos decir a todas las hermanas y hermanos que tenemos que tener la fuerza, tenemos que tener el trabajo, porque las mujeres salteñas, aparte de ser madres, amas de casa, estudiantes, aparte de ser todo eso, también tenemos la fuerza para impulsarnos a los hermanos y hermanas. Y vamos a seguir con fuerza que esto no se detiene. Fuerza que ya aquí estás. Fuerza que ya está. Fuerza que alguien te ayude con un bicho que camina por ahí. Nombrar lo que sentimos y dónde lo sentimos puede salvarnos la vida. ¿Por qué te digo esto? Veámosle en la breve. Hablar de nuestra sexualidad es muy importante. Sin embargo, cuando se nos enseña a llamar a los genitales por apodos, puede parecer que esas partes del cuerpo son malas, vergonzosas, que no nos pertenecen y por tanto no se debe hablar, pensar. O preguntar por ellas. Imagina que las partes de tu cuerpo fueran como una gran familia y entre todas y todos se llaman por sus nombres. Pero el tuyo nadie lo sabe. Solo te mencionan con un apodo gracioso porque no te conocen de verdad ni desean hacerlo. Llamar por su nombre a partes del cuerpo como la vulva o el pene no solo es saludable, sino que puede ayudar a prevenir y a expresar situaciones tan cotidianas como un malestar médico o tan complejas como un abuso sexual. La naturalidad con la que hablamos de nuestro cuerpo mejora la relación que tenemos con él, por lo que es necesario conocerlo, explorarlo e identificarlo para cuidar de él y quererlo, pues es nuestro y nos acompañará toda la vida. La identidad se hace presente en las comunidades mazaguas como si fuera una planta de maíz, ya que se sujeta fuertemente de sus raíces, se expande por su entorno y alimenta a quien cuida de ella y la mantenga viva. María José es una niña mazagua de Minita de Cedro II en San José del Rincón, Estado de México, que lleva en sus pasos la identidad de su pueblo. Orgullosa de su lengua y su cultura, nos permite ver su vida y su legado entre la milpa. Vamos a conocerla. Yo soy María José, soy de la cultura mazagua, yo vivo en el pueblo de Minita de Cedro II, municipio de San José del Rincón, Estado de México. Todos salemos a juntar flores para coronar la milpa, ya que se dice que viene Dios a bendecir nuestro maíz. Y es muy importante para nosotros que venga porque está bendecido. A mí mis abuelitos me contaron de que no se debe de perder, ya que es algo muy importante para que el día de mañana tengamos buenas cosechas. Ponemos esto aquí y lo metemos y ya está bendecido. Es como más vida para ellos porque crecen más rápido. Las debemos poner con fe para hacer más rápido el crecimiento. Aquí cuidan a los animales y hay veces que salemos a jugar y es muy divertido porque hay mucho espacio y en el río al igual salemos a jugar. Luego las señoras bajan a lavar o nos vamos a mojar. Nos divertimos cuando baja la creciente, la vamos a ver y aventamos piedras. Antes había mucha agua, pero ya después la gente empezó a utilizar el agua para otras cosas o desperdició mucha. Va a llegar el día que nos podamos quedar sin agua y pues ahí ya nadie le va a gustar. Ella es mi hermana Cristina. A ella le gustan mucho los animales. Yo la quiero mucho y pues es alguien importante para mí. No me gustaría que mi hermana perdiera las culturas que ahorita tenemos. No me gustaría tampoco de que nos siguiéramos con el fan de la moda. Igual utilizar estos trajes. Las lenguas tampoco ya no se deben de perder porque cada país ha de tener su lengua, pero México es el país más cultural de todos. Yo siento bien porque pues no se pierde todavía mi lengua ni mi identidad. No se identifica de dónde venimos, de dónde provenimos y de qué país y de qué comunidad. Sería muy bonito de que se quedaran todas las culturas porque eso es lo que a México lo identifica. Ya sea tocando en una orquesta, organizando una feria artística o siendo partícipe de la cultura de un pueblo originario. Niñas, niños y jóvenes unimos nuestros valores para desarrollarnos y crecer como individuos, en colectivos y como sociedad. Esperamos que hayas disfrutado de esta emisión. Si quieres ver más notas como las que te presentamos hoy, visita nuestra página de Facebook y el canal de YouTube. Y aunque por ahora debo despedirme, recuerda, nos vemos la próxima semana con más de Vientos Noticias que Vuelan.